Génesis 13 Génesis 14 Génesis 14 Así se apartaron el uno del otro. 12 Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la Vega, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. 13 Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. 14 Dijo Yahvé a Abraham, después que Lot se separó de él. 15 Alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el oriente y el poniente. 15 Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. 16 Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. 17 Tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. 17 Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. 18 Y Abraham vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Manbré, que está en Lebrón, y edificó allí un altar a Yahvé. 18 Y Abraham